Esta tarde en Ventaneando, Parácuaro, Cancún y Ciudad Juárez recuerdan al divo de Juárez en su natalicio número 69. Además, una famosa actriz que estaba prácticamente retirada anuncia su reaparición por todo lo alto y Kate del Castillo, víctima de un robo, lo esperamos a las 4 en Ventaneando. Gracias por ver el video.